¡Llevar Pico! ¡Estemos viendo su sitio, si yo no he pesado! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡¿Quién ha sido 300 pesos y 15 costes para comprar lo que quieren? ¡¿Qué tal para no comer más? ¡¿Qué tal lo que no comer más? En la operación de la palata recante de nuevo, en contado que si estos precios se compran, La paciente es lo contigo. ¡Gas seleccionarlo! ¡Gas, ya! ¡Gas, ya! ¡Gas! ¡Gas, ya! Gracias, mis amigos... Buenas horas! Comentra que... ...en la boca del fondo con un poco... ...pues el tatuario... ...en esteonents de trabajo, ...beciando con la pivota del lástima... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!